Que no es solamente un homenaje a Buenavista, yo le estoy diciendo que un homenaje a toda la música cubana, a todos aquellos grandes que no están, a aquellos todos grandes que no se encuentran y que siempre la música buena la llevaron hacia adelante, gracias a ellos somos aceptados en el mundo. Buenavista fue el pilar, pero hay muchos músicos que no estuvieron en Buenavista, que no participaron de Buenavista y para mí son tan Buenavista como el propio Buenavista. Soy demasiado romántico, no sé, es que no, siempre te encasillan, viste, siempre te encasillan porque eres el hijo de un sonero, exactamente, eres cubano, y el cubano es salsa, huaracha, azón, montuno, bachata, timba, pero el cubano también es buenavista, el bolero nace en Cuba, sin discusión porque no va a discutir contigo si eres cubano o mexicano.